Se ve y te huy vea Se ve y te huy vea Se ve y te huy vea Don Alberto Álvarez Se ve y te huy vea Se ve y te huy vea A, B, I, P, M, A, M, B, U, C Lo que fue Don Alarenga Están ceros, la y yo ya Jai, baja, jire, tero, jai, de diez Música Un padre ejemplar O, jai, ju, hay familia cuera Siempre, jai, o, cuida, baja, o, ceguita, muevaste, huy Jai, cuera, y te huy vea O, puesta, pendeje, huy A, la, pui, pe, jai, o, sufrí Y va, cuesta, huy, consuelo, cuera Si, el mundo, huy, tú, se vea O, y me enel, te se haga, uh Má, sin padre y una madre No hay por, y vea Y malo, no hay ni vea Música Música Sin, tengo Don Alarenga Acudiste el llamado de Dios Y así, a los pandores Ya con un alazán Directo al cielo Música Música Gracias por ver el video